Este es el baile de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría Este es el baile de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría Molino se confió de buena Florida Con eso y mis cabras me gano la vida Molino de ocio tengo en la Florida Con eso y mis cabras me gano la vida Si tú me quieres yo me cansaría Con pito y cebolla no nos faltaría Si tú me quieres yo me casaría Con pito y cebolla no nos faltaría Yo tengo en mi casa un perro que ladra A toda la gente que por allí pasa Yo tengo en mi casa un perro que ladra A toda la gente que por allí pasa Yo tengo en mi casa Yo tengo en mi casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.